Estas son las sonrisas de los niños que van a preescolar. Ellos no lo saben, pero entre juegos y canciones desarrollan sus sentidos y adquieren valores típicos y de convivencia que los acompañarán toda la vida. Y estos son sus padres, contentos de verlos crecer y aprender. Además saben que preescolar es la base para una mejor primaria. Recuerda, con cuatro años cumplidos, todos pueden asistir a preescolar. Secretaría de Educación Pública.